Noticia de último minuto. Lupillo Rivera canta con Jenny Rivera en la final de la academia. Esta es la primera vez que Lupillo canta esta canción en vivo. Lupillo Rivera interpretó una canción muy especial para él en la final de la academia, ya que hizo dueto con la fallecida Jenny Rivera. El toro del corrido presentó por primera vez la canción que me entierren cantando, la cual hizo a dueto con su hermana. Durante la presentación, Lupillo se pudo notar como su voz se quebraba al revivir a la diva de la banda. Bandita, por favor dejen sus comentarios, me gustaría saber qué les pareció la presentación de Lupillo Rivera en la final de la academia. En lo personal, Mr. Tendencias puede decirles que fue una presentación muy emotiva, muy bonita, y en donde Lupillo Rivera demuestra el talento que tiene. Hubiera sido hermoso haber visto esta presentación con Jenny Rivera viva. Sin embargo, ella está descansando en paz y Lupillo decidió deleitarnos en la final de la academia con esta presentación junto a su hermana que en paz descanse. Suscríbanse al canal y activen la campanita. Mr. Tendencias se despide.